En el mundo de las revistas se sigue con gran interés la relación entre los populares actores turcos Kerem Bursin y Andercel. Recientemente el sorpresivo paso de Kerem Bursin hacia Andercel despertó una gran curiosidad entre los medios y los aficionados. En este vídeo hablaremos del sorprendente movimiento de Kerem Bursin para Andercel con un ramo de rosas y un mensaje que lo cambiará todo, y lo examinaremos en detalle. El movimiento sorpresa de Kerem Bursin, ramo de rosas y mensaje El sorpresivo paso de Kerem Bursin hacia Andercel despertó un gran interés entre los medios y los aficionados. Bursin envió un ramo de rosas a Ercel a través de las redes sociales y le transmitió un mensaje que cambiaría todo junto con este ramo. Este movimiento sorpresa desató nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja y se convirtió en un tema candente en los medios. La reacción de Andercel ante el ramo de rosas y el mensaje fue motivo de curiosidad. Los fans esperan con gran curiosidad cómo reaccionó Ercel ante la sorpresa de Bursin y qué pensó él sobre su mensaje. Este movimiento sorpresa se interpreta como el inicio de una nueva era en la relación de pareja y es seguido de cerca por los medios. La relación entre Kerem Bursin y Andercel es constantemente especulada por los medios y los aficionados. Las publicaciones de la pareja en las redes sociales, los eventos a los que asisten juntos y las sorpresas que se hacen mutuamente dan lugar a diversas especulaciones sobre su relación. ¿Podría este sorprendente movimiento de Bursin hacia Ercel indicar una nueva era en la relación de pareja? Los rumores y especulaciones sobre la relación del dúo crean mucho interés entre los medios y los fanáticos y generan curiosidad sobre el futuro de su relación. Acciones pasadas y declaraciones del dúo. Kerem Bursin y Andercel habían hecho varias declaraciones sobre su relación en el pasado y compartieron publicaciones sobre el otro en las redes sociales. Sin embargo, este último movimiento sorpresa de Bursin hacia Ercel puede indicar que ha comenzado una nueva era en su relación. En el pasado, las declaraciones y publicaciones en las redes sociales sobre la relación de la pareja fueron seguidas con gran interés por los medios y los fans. Sin embargo, el sorpresivo movimiento de Bursin hacia Ercel parece cambiar el curso de su relación y da lugar a nuevas especulaciones sobre la relación de pareja. Reacciones de fans y medios. El sorpresivo paso de Kerem Bursin hacia Andercel provocó diferentes reacciones entre los medios y los aficionados. Mientras algunos piensan que este gesto es señal de crisis en la relación de pareja, otros lo interpretan como un gesto romántico. También fue motivo de curiosidad como reaccionó Ercel ante la sorpresa de Bursin. Las reacciones y comentarios de los fanáticos y los medios ante este sorprendente desarrollo sobre la relación de la pareja también fueron diversos. Sin embargo, dado que no hay una explicación clara sobre la relación de la pareja, la verdadera intención de este movimiento sorpresa aún no está clara. Futuro de la relación y expectativas. Este paso sorpresa de Kerem Bursin hacia Andercel trae nuevas expectativas sobre el futuro de la relación de pareja. Los medios y los fanáticos esperan ansiosos ver cómo progresará la relación de la pareja a partir de ahora. Las especulaciones sobre la relación de pareja y los nuevos acontecimientos que surgieron tras este movimiento sorpresa traen nuevas preguntas sobre el futuro de la relación de pareja. Sin embargo, para decir algo definitivo sobre la relación de pareja se espera una declaración clara. En este episodio discutimos los detalles del sorpresivo acercamiento de Kerem Bursin hacia Andercel y las expectativas que circulan entre los medios y fanáticos sobre el futuro de la relación de la pareja. En los próximos días, un comunicado claro de la pareja podría aportar más datos sobre su relación. Los hechos detrás del movimiento sorpresa entre Kerem Bursin y Andercel. El sorpresivo paso de Kerem Bursin hacia Andercel despertó un gran interés entre los medios y los aficionados. Sin embargo, ¿cuáles son los hechos detrás de este movimiento? En este episodio hablaremos de los hechos detrás del sorpresivo movimiento de Kerem Bursin, que sorprendió a Andercel con un ramo de rosas y un mensaje que lo cambiaría todo. Primero examinemos los detalles de cuándo y cómo tuvo lugar este movimiento sorpresa. ¿El gesto de Kerem Bursin hacia Andercel se produjo en las redes sociales o durante una reunión privada? Estos detalles pueden proporcionar una imagen más clara de la relación de pareja. Entonces intentemos comprender el contenido del mensaje que Kerem Bursin quiere transmitir a Andercel. ¿Este mensaje marca un punto de inflexión en su relación o es solo un gesto romántico? También es curioso cómo reaccionó Andercel a este mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!